hola vamos a hacer un video para mi canal de saludos no pues wey, saluda uuuu sus maldenses hola, bienvenidos a Sandra Cesar no es Sandra, Laura tuve vlogs bienvenidos a Laura tuve vlogs nosotros aquí recortaríamos a Sandra Cesar wey bye hola, como estan? ya es mi cumple, estamos en el hotel y les voy a hacer un hotel tour no se, donde les voy a hacer un una habitación tour porque no se como se dice, room tour pero de la habitación del hotel asi que vamos a empezar por la puerta por aqui tu entras y ellas estan ahi bueno, ahi estan y entonces ahi es como la entradita entonces aqui me encanta este espejo y como pueden ver, aca tenemos la cama ahi esta Eileen hola ok, entonces mas para aca tenemos eso que es como para dividir ahi tenemos una lamparita televisor y ahi esta la cama que va a dormir Heidi uyyyy y en la otra nosotras tres mirala ahi y para allá estan ellas bueno ya les grabé unos pedacitos de cositas asi que los van a ver antes de esto o despues no se en verdad pero eso es todo llegamos ya hace rato pero Eileen quita eso que hace falta que ponga una musica y me quiten por copyright entonces que hicimos llegamos, ya comimos algo ya almorzamos ya despues del almuerzo pero igual les queria grabar ya porque osea ay me encanta la vista no hay linda vista pero pero es vista bueno ahora nos vamos a ir para la piscina vamos alla esta nuestra habitacion y ahora nos vamos a ver por aqui pero aca esta cerrado pero igual nosotros entramos porque nuestra habitacion esta para aca pero bueno piscina que no se esta utilizando creo pero bueno no importa gimnasio y ahi y para aca habitaciones la de nosotros se coge por ahi la de nosotros se coge por ahi para ahi y ahi y nosotros dimos literal es esa la dejamos toda abierta ahi alla esa ahi agua bueno ahi tenemos una cancha que yo no se si se puede jugar antes ahi habian como unas damas y un ajedre gigante pero lo quitaron y eso es para que jueguen los varones los niños y a mi los varones oyeron bueno estamos yendo para la piscina y estamos por este caminito y yo estoy grabando para la para allá porque osea me pese estar grabando para mi jiji 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 vamos a cambiar de planes nos vamos por aqui esta super malado porque hay una maquina de algo pero igual vamos a subir y les voy a enseñar donde vamos a cenar hoy uy estoy viejita eh vamos ya estamos chicando Listo, entrando Ahí hay una ca... no, ese es el restaurante que vamos a cenar hoy, es el de italiano Y esta cafetería la amo Esta cerrada Estamos en el ascensor Vámonos para el último piso Que hay lugares bonitos para tirar unas fotos Por ahí se ve por ahí por abajo, miren Y vámonos para abajo, este nos sirve Nos vamos para el último piso L-B Ay, porque hay uno para allá Y ya estamos afuera Hola, gente Era hola la gente Ah, hola gente Estamos esperando comida Porque este no está hambre Ya ha pasado un buen rato Desde el último pedazo de video Nos bañamos en la piscina Y estamos esperando la comida Y bueno, eso era todo lo que les iba a decir Nos vemos más tarde Hola, ya volvimos Ya estamos bañadas Y todo incluso Es bien tarde Y... Hola Hola Y ahora vamos a ir a... Tengo dos Para ir a dos restaurantes Vamos a ir primero a uno a las siete y media Y otro a las... Es a las ocho y media Y otro Sí, ocho y media y siete y media Este es con mi familia Y este con mis amigas En las dos hay tanta Y bueno, nada más quería Eso Eh... Hoy me he pasado el día entero conectada Literal Y ya Eso es todo Hice un like en like Like Un like en like Y lo vio sin gente Saludos a él Hola Hola Bueno, mi teléfono está ahí cargando Por eso están ahí Y cuando cargue un ratito nos vamos Así que... Carga un ratito teléfono Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!